Próximo Cause I'm a criminal depends my girlfriend I usually decide Do you know the battle? That is my part Ya! 셨어요 Estoy más muerto que vivo, no persigo a falsos ídolos Tengo mis motivos, Solvas es quien jode conmigo Soy muy selectivo en con quien cocino Sueno bien cebado para estar tan fino Roqueo suerte, no creo en el destino Para todos los demás tengo mi enlace palestino Estilo clandestino, frespertín y vespertino Más de cien palomos se cruzaron, los saqué del camino La cadena es 24k, la funda es de lino Hazañas grabadas en pergamino Comando por destino en tu barrio de pijos y mantenidos No jugamos a nada pero este juego es mío, primo He's the G&D, tráelo aquí From the street to the M.I.C. Primo G&D Tell your bitch, los genios nunca mueren, solo cambian de matriz He's the G&D, tráelo aquí From the street to the M.I.C. Primo G&D Tell your bitch, los genios nunca mueren, solo cambian de cuerpo así G Mi hermano Solvas está en la atmósfera que respira, primo From the street to the M.I.C. Desde Almería, genios de la vaina No jodemos con tu mierda, superficial, horrible, ni barrafada o barata Aprecia el nivel, si tus sentidos de mierda te lo permiten Juego en casa, hijo de puta, así que cuidado Yo, yo, yeah Yo, 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 yo